¡Hola! Yo soy Misapam y en este video vamos a hacer una pulsera súper sencilla pero muy lucidora con perlitas y cristales. ¡Vamos a empezar! Para la pulsera vamos a necesitar alambre calibre 24 y calibre 26, ya aquí tengo un poquito, pero si tú no tienes estos dos calibres puedes usar el que tú tengas ya sea 24 o 26 según lo que tú tengas en tu casa. Como siempre te recuerdo que yo uso alambre de tumbaga y si quieres más información de este alambre en la descripción de este video la vas a encontrar. También voy a ocupar cristales, yo voy a usar estos que son de cristal dona, pues son de los chiquititos del número 2. Voy a ocupar varios colores, obviamente esto es opcional si tú lo quieres hacer de otro color o de un solo color es completamente tu decisión. Recuerda que yo solo te doy la idea y tú ya la aplicas con tu creatividad. También voy a usar estas perlitas que son pequeñitas, más o menos miden como 5 milímetros, son chiquitas. Voy a usar esta bolita de chapa que también es chiquitititas, más o menos como el tamaño de una Shakira y voy a usar mis pinzas habituales que es la de corte, punta cónica redonda y la de punta plana. Este es todo el material que vamos a ocupar. Ah, y antes de que se me olvide, aquí yo ya me adelanté y ya hice un cierre chiquito, muy pequeñito para que vaya con la pulsera. Ahora sí, este es todo el material que vamos a ocupar. Bien, voy a empezar a trabajar con lo que es mi cristal pequeñito y las bolitas de chapa, lo voy a abrir aquí. Nada más ahorita voy a sacar una para que no vaya a haber algún accidente. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar mi alambre y voy a dejar más o menos unos, ¿qué serán? Unos 10 centímetros vamos a dejar para que estemos seguras. Y en esta parte de aquí voy a hacer un nudo de rosario con esta punta que acabo de dejar, ¿ok? Recuerden, el nudo de rosario es hacer un ángulo, luego un argolla y con esta darle unas dos vueltas para el amarre. Aquí solamente quiero dos vueltas, no necesito otra porque todavía va a llevar más amarras, ¿ok? Y lo tenemos algo así. Esta flor ya la habíamos hecho antes con cristales más grandes, ¿ok? Por si también les interesa les voy a dejar el link. Voy a poner sobre el que hicimos en la amarre la bolita de chapa y en esta que es la punta que habíamos medido, que me dio 10 centímetros, voy a ensartar tres cristalitos. Uno, dos, y tres. Como estos son más chiquitititos me cuesta un poquito más de trabajo ensartarlo. Ahí está. Ensarto tres y de ahí voy a doblar hacia el centro, o sea, para que me quede algo así. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito. Ahí está, vean. Creo que se ve borroso. Ahí. Ahí están tres. Entonces lo que voy a hacer es que, de igual que hice hace ratito, voy a hacer un nudo de rosario. O un nudo, nada más. Porque el nudo de rosario lleva una argolla. Aquí nada más vamos a hacer un nudo. Ahí está. Lo voy a ajustar, jalándolo un poquito hacia abajo. Y de nuevo voy a ensartar tres cristales en mi punta. ¿Ok? Ahí está. Nos queda de este modo. Y ahora lo que voy a hacer es igual. Voy a darle la vuelta aquí. Y sobre esta argolla voy a darle el amarre. Por eso es que les decía que no necesitábamos más amarras al principio. Porque ya con este queda más que fijo. ¿Ok? Entonces ahí ya hice... A ver, espérenme, es que no sé qué pasa. Creo que estoy muy cerca. Ahí, vean. Ahí ya le hice el nudo. Voy a darle una vuelta más, solo para seguridad. Ahí está. Y vamos a cortar el accidente. Ok, acuérdense, habíamos cortado 10 centímetros. Ahorita voy a contar esta. Voy a medirla. Denme un segundito. Para que se den ustedes una idea. De más o menos cuánto alambre realmente me llevé. Acuérdense, este fue calibre 26. ¿Ok? Fue calibre 26. De la punta conté 10 centímetros. Y hice un nudo de rosario. Miren, me sobraron 6 centímetros. Entonces, quiere decir que yo ocupe 4 centímetros. Entonces, pueden tal vez doblar a 6 centímetros. 7. Para que ustedes puedan maniobrar y hacer los nudos. Yo a veces los dejo un poquito más largos. Porque a veces me cuesta trabajo hacer el nudo. Entonces, así es más sencillo. Este, hacer el nudo con una punta más larga. Pero bueno, ya hay ustedes. Ya les di más o menos una idea. De la medida. Entonces, pues ya para que ustedes. Pues se den la idea, ¿no? Y sepan la medida que ocupamos. Y ahora del otro lado, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un nudo de rosario. Más o menos del mismo tamaño de la argolla que hice de mi flor. Espérenme, alejo un poquito y voy a centrar. Ahí está. Y le doy la vuelta al amarre para que quede. Aquí sí necesito unas 2 o 3 vueltas. Porque aquí ya no va a llevar ningún otro tipo de amarre. ¿Ok? Y presionamos. Recuerden, este yo lo hice con calibre 26. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer con 24. Yo la verdad es que lo hice con 26. Porque lo que quiero es que no se vea tanto el alambre. O sea, que se vea como muy finita la flor. Y creo que... A ver, espérenme. Ahí. Creo que sí lo logré, vean. Se ve bastante, bastante bonita. Una florecita. ¿Ok? Esta es la primera parte de la pulsera. Vamos con la segunda. Bien, para la segunda parte de la pulsera vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un nudo. Voy a poner aquí la flor para que no se me vaya a perder. Vamos a hacer un nudo de rosario, pero ahora poniendo una perla. ¿Ok? Entonces voy a acertar mi perla. Aquí estoy usando calibre 24. Pero repito, aquí ustedes pues ya deciden si hacen todas del mismo calibre. Aquí estoy dejando poquito. No estoy dejando muchos centímetros. Porque aquí nada más va a ser un nudo pues sencillo. Así. A mí me gusta agarrarlo de aquí. De la argolla. Y darle la vuelta. Con las pinzas. Para que quede más ajustada. Vean. Así. Y así. También si se fijan no le di muchas vueltas. Le voy a dar una más nada más. Para que se vea el nudito ahí. Ahí está. No le di muchas. Voy a mover delitos de estas para que no nos estorbe. Voy a tapar aquí. Bueno, más bien a cerrar ahí. A cerrar. A cortar. Perdón. Y ahora voy a pasar mi perla. Y vean. Ahí ya tengo el primer nudito. Ahora. Aquí hay algo que yo siempre les he dicho. Y que siempre me pasa. A mí con el nudo de rosario siempre se me olvida que hay que conectar antes de cerrar. Por ejemplo aquí tuve que haber conectado mi flor. Y la verdad se me olvidó. Entonces lo voy a hacer de este lado. Para eso voy a tener que cortar mi alambre. Entonces primero voy a medir para hacer mi argolla. Igual más o menos del mismo tamaño que la argolla anterior. Ahí está. Le voy a cortar un poquito. Y entonces voy a meter mi flor. De esta forma. Así. Y cerramos nuestro nudo de rosario. Otra vez tomo mi argolla así. Y con la punta le doy vueltas. Vean. Dejando la punta un poco más larga es más fácil hacer el nudo porque lo pueden hacer con sus manos. Obviamente ahorita lo podemos hacer con las manos porque es un alambre delgado. Si fuera un alambre más grueso pues de preferencia sí apóyense con sus... Con sus pinzas. Entonces miren. Así es como nos debe de ir quedando la flor. Digo la pulsera. Miren ahí se ve mucho mejor. Nos va a quedar flor, perla, flor, perla. Entonces voy a adelantar. Aquí ustedes ya deciden si lo quieren hacer pues todas las flores primero y ya después cuando vayan a hacer la perla con irlas conectando. O pueden ir haciendo una, 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 una para que no se aburran. Entonces voy a adelantar y regreso. Aquí ya tengo lo que es la pulsera. Vean así es como me quedó. Le puse una perla. Espérenme porque lo veo borroso. Ay creo que ya se ve mejor. Una perla, una flor. Perla, perla, flor, perla, flor, perla, flor. Así es como quedó. En total le puse una, dos, tres, cuatro, cinco florecitas. Espérenme es que no sé por qué. Pues me está causando tanto trabajo el enfoque. Ok, cinco florecitas y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis perlas. Entonces aquí, bueno pues hay que medirla. Vean aquí me queda súper justa. Queda un buen espacio. Entonces ahí ya le podemos poner lo que es el cierre. Ahora yo aquí había hecho un cierre muy pequeño. Pero como me queda algo justa. Tengo dos opciones. Una es poner el cierre pequeño. Que si me va a abrir un poquito más la pulsera. O la otra opción es ponerle unas argollas. O hacer el cierre un poquito más grande. Para que este, pues nos abra un poquito más la pulsera. Yo ahorita lo voy a dejar así. Porque pues bueno, no todas las personas tienen el mismo tamaño de muñeca. Y hay personas que tienen las muñecas muy delgaditas. Entonces pues también hay que hacer pues material para esas personas. Entonces yo aquí ya nada más estoy poniendo lo que es el cierre. Y listo. Ya tenemos una pulsera que es rápida. Relativamente es fácil una vez que ya le agarran el modo a lo que es la flor. Y la verdad es que es bastante, bastante lucidora. Porque se ve como muy delicada. Entonces pues bueno, este es el resultado final. Espero que le sea de utilidad. Yo sé que es muy sencilla. Pero estoy segura que a más de una persona que es principiante. Por ahí todavía le cuesta trabajo. Pues le va a servir. Y también es una excelente opción para practicar nuestros nudos de rosario. Y también para que no se les olvide como a mí. Ir conectando las cuentas entre cada amarre del nudo de rosario. Y pues bueno, como les decía. Este video ya llega hasta aquí. Espero que haya sido de tu agrado. Que te sea de mucha utilidad. Recuerda que si haces tus piezas me las puedes mandar a mis redes sociales. Que las encuentras aquí en la descripción del video. También te invito a que si no te has suscrito al canal lo hagas. Y que actives la campanita de notificaciones. Para que te lleguen las noticias de los nuevos videos. Y como siempre agradezco mucho a todas esas personas. Que se toman un tiempo en dejarme un lindo comentario. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí ya me despido. Mi nombre es Polina Merlos Amisapau. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.